¿Qué tal amigos de PalizalanTV? Aquí estamos en un nuevo episodio con palizas locales jugando Mario Kart 64 Y esta vez vamos a tener invitados especiales Un esbirro que está como los fundadores de WePaliza Ahora ha evolucionado a Palizalan Para quienes conocen la historia del canal Fue uno de los esbirros que andaban en el colegio Jugando videojuegos junto con mi generación Juan, tú si lo conoces, ¿no? Mi generación homosexual El esbirro de Banana está presente para valer a nivel mundial Aquí en Mario Kart 64 ¿Qué tal? Bienvenido Banana Hola, hola amigos de YouTube Hola, hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Creo que es la primera vez que me ven en este canal Espero poder darles un gran gameplay, que todo el mundo disfrute Será un gran video Adelante, vamos a romperles el orto ¡Me ensayó! Bueno, vamos a ver si Banana se lleva la victoria Luego de que osadamente me dijo que porque no tiene la consola No me gana en Mario Kart 8 Ahora que vamos a jugar en Mario Kart 64 Tiene toda la ventaja de ganar Es bien homosexual en este juego Muy buena vez le ganaba Así que vamos a ver ¿Nombre quién tiene cada personaje? ¿Quién es el player? Yo tengo a Mario Yo tengo al grandioso y misericordioso Yoshi Ya, entonces la picha es el homosexual de Watari Ya, como siempre, ya saben Wario por Ama Wario Chúpame la pija Vamos a ir a la primera cancha para que no digan que Querías que te eligiera otra vez la cancha donde les hice el atraso las tres veces Muevete ahí Banana que me dejas ver O sea, por culpa de Banana que salí último Maldita sea, que juego de mierda Toma chucha No, los dos son buenos Maldita sea Este está muy bienísimo Ya, bajado Banana También me quedo a seguir Ya, me lo bajé otra vez a Banana por el menos Acá atrás Hay que impedir que gane, ya saben Se sugería con la derrota para que regrese Maricón 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 Bien, ya lo alcancé Y el Esbirro de Juan va primero Chúpalo Perfecto Otra vez y subió de las nada el Esbirro ese de Banana ¿A qué le hacen es la mona? Vamos a curar ¿A qué le hacen es la mona? ¿A qué le hacen es la mona? ¿A qué le hacen es la mona? Bananas está con ese maldita serio No dice nada, Bananas está usando todo su chakra, está en voces serias Y me pasó el Esbirro de Guatari Y me pasó el Esbirro de Guatari ¿Qué pasa? ¡Tienes malo! Está mal hecho este juego, Lovicón Bien, 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 feliz Ya, pues las Bananas no sirven para que sepas Y nos vamos con el primer lugar Y me lo bajo a Guatari enfrente de la pista ¿Será que Bananas lo pasa? A un toque, queda tercero Y Juan una vez más, último, perdiendo ¡Escucha, escucha, escucha! ¿Sí ves? ¡Amma Wario! ¡Chúpame la pija! Y de entrada Muy bien, vamos a la siguiente ¿O quieres a ver? Dime tú la cancha Va a elegir otra vez Su tumba favorita es la de Wario Por así estamos grabando Es la señora Ya, ya lo veí ¿Qué pasó, Bananas? ¿Qué pasó? ¿Todo de Koso Maricayups? Ah, es que ya estoy viejo Ahí está, por andar jugando a un juego de gays Esa pitch, ¿qué diablos leyeron? Que va maladísimo No, me bajó ese irro No, me bajó ese irro Eso es sexual Ese rap es mierda, que loco Maldita sea No, me están brumbando Pasa para acá ¿Qué patama era? ¿Vos? Maldita sea, Shenn ¿Cuál la mierda Juan solito? Maldito árbol, loco Maldito cangrejo, todo maldito Chico, pero voy ¡Que puta madre! ¡Pita! ¡Para Dios, sin brazos! ¡Para Dios, sin brazos! ¡No, caramba! Yo pensé que se lo comí de 5 putas locos ¿Por qué? Te estaba matando ¡Te mataste, wey! ¡Oja! ¡Ve ese zorro! ¡No! ¿Qué gay era? ¡Hasta para usar los itens eres maleta! ¡Yo te digo, vamos! ¡Oja, huevada! ¡Yo pensaba que sí era! ¡Qué malo! Sí, le dio la victoria a Juan A su marido Guattari ¡Qué mierda! ¿Quién dejó esa mamada ahí? ¡Tú! ¡No te detienen! ¡Vamos! ¡Toma! ¡Otra vez infeliz! ¡Qué mierda! ¡Escurada! ¡Escurada! ¡Escurada princesa! ¡Y tenés de mierda! Le regaló la victoria a este mano de Juan Le tiró rayo teniendo estrella usado a ese mano ¡Escurada! ¡Vale! ¡Maldita sea! ¡Otra vez Juan! ¡Otra vez Juan! ¡Otra vez Juan! ¡De rota para Juan! ¿Qué es la princesa? ¿Cómo? ¡Rontamolo! A ver, querés la pista a Guattari ¿Quién quedó? ¿Quién quedó por esto? No, yo tengo el de hierro ahí ¿Quién quedó? Quedó Guattari primero Se le regalaste tú la victoria usando el rayo cuando tiene estrellas puestas. Está picado, no me pares bola. Está picado. Y Banana va por las canchas más fáciles. Sabes que no tiene oportunidades más difíciles. No, estoy perdido más con el disco. Ahí está por jugar pendejadas, lo que si es. Ahora nos pagó Banana ahí. Ya, pues. Chúpame, chúpame. Cúpa, por lo que tal. Sin pelo en la cabeza, chúpa. Madrita sea. Ay, 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 ay. No, no, no. No va. No va. No arranca, maldito, montandero de mierda. Sueldo básico. ¡No, no, no, no! Maldito italiano, marini. Hasta no mantenerme con la ventaja mientras los perros pelean ahí por quién es más gay. Bueno. ¡SUSCIT! 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 ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Creo que ya me hizo otra victoria. Sí, gracias. ¿Sí? Otra victoria para Yosel. ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! Ahí está, enchuzados. ¿Tome tu lugar? ¿Quién de yo soy? ¡Otra vez! ¡Ama Vario! ¡Chúpame la pija! Muy bien, elija ahora tu, Guatari, donde es tu tumba A ver, pues haz tu atajo, Guay, por el mar Más hombre que el hermano ¿Qué es Yoshi? Llega, le atajo, le atajo Yo no voy a intentar hacer esa sensualidad Que se queden los esbirros atrás Ya, vega, estoy primero Ya, chúpalo, no vienes, no vienes, no vienes Tu dueño más huelos, pues hazlo Pero acá es el circo flotante Ah, no se ve que ahí,asterle ¿Se viene, se viene, se viene, se viene ¿Se viene? ¿Se viene, se viene? Antes del mirado Antes del mirado Antes del mirado ¿He sabido de la mal taught? Los visitos en el título que apareció eran las nadas Apareció de las nadas, no puedo Así que la convertidcrosión era peripetral No lo viste, no pensé que lo viste No lo viste, no lo viste, que te miedo Te escribí por eso no Palmeado, espectadores ¿Qué pasó ah? Banana está calladito, no asimila la derrota No asimila la derrota Vamos, bus ve brother En la otra agolata Me decía nada maldices, es un perro ¿Qué es el fichoso? ¿Dónde? ¿Dónde es? ¿Dónde es? ¡Dónde es la gente que tiene que parar! ¡Dónde es la gente que tiene que parar! ¡Dónde es la gente que tiene que parar! Yo tengo que soltarla para ver que no te ríes ¡Mucho! Charmin que le hace ¡Mucho! ¡Drones pendejos! ¡Pendejos! ¡Pedejos! ¡Pedejos! ¿Quieres otra vez el rayo en el aire de Juan? ¡Jajajaja! maldito juan, se vengó de su malevergués aquí voy tras tus nalgas, prieta aquí voy bueno me lo acabo de bajar a banara con esa roja no sabias que estaba ahí prieta, prieta, prieta las nalgas que te caigo encima posexual y la sexualidad viene ahí ¿Qué pasaron dentro? Fue el T-s-mint Bacán, excelente juego Venga, ayúdame la vida F*** you Ahí estamos Los niños no pueden usar drogas Lánzala Vamos, güey No, la... Oye, ¿qué te vas a lanzar? Vale, oye Oye, ves que está... Chucha, ahí sí llegó a esa bolvada No, perdón No, perdón Dale verga a este mundo Dale verga a la vida Ya sólo queda una pista, sino que llegó para terminar las 4 Claro No, ya están dos Es una buena oportunidad No 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 hice nada Vale, verga Está mal diseñado Y hubiera hecho el intento de... Sí, va Está mal diseñado Está mal diseñado No, no quiero estar huevo No, no quiero estar huevo No, no quiero estar huevo No se me para nada de esta mierda Sí, se recto Y se fuera, a ver No, si me pega No, si me pega A ver A ver A ver ¿Cómo quieres que la lance hoy? Ponganla en la recta de la pista y nada No, no No, no No Bien Juan, bien Así debes usar los ítems cuando vayan primero A ver A ver No, no No, no No, no No, no No, no 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 ahora si te la devolio que manera de joder con esos rayos no te va a ayudar ni jesucristo a ganar Juan con tal de que no ganes tu el perro voy a ganar yo el otro vamos hermano hagan algo por su una vez más primero en la cara de Juan y con sus rayos se pedía Thundercat no sé que quería hacer por lo menos los hermanos de mierda último banana valiendo a nivel mundial Amaguario chúpame la pija y última pista ya están las 4 ¿no? bueno así quedan los resultados señores una vez más me voy con la victoria 4 a 0 si no me equivoco ¿no? creo que en una no gané primero en una quedé tercero pero bueno me voy con la victoria banana valista a nivel mundial donde quedó tu ki si ves por no venir a jugar juegos de hombres lo que te pasa ¿qué tienes que decir en tu defensa? ay tío ahí está la nueva generación Guattari sacando la cara en Mario Kart 8 con la mariconada de los ítems por lo menos es su heredó de banana la sangre está la sangre está ahí ¿no? bueno pues no vayan a dejarnos sus comentarios amigos a ver quién les gustó más cómo corrió si es que banana es digno o no de regresar a la wipaliza ustedes decídanlo y Juan ¿qué tienes que decir en tu defensa? ¿tanto vayan? una mierda este mundo loco está mal diseñado le pongo 4 sobre 10 bueno pues eso fue todo lo que pudimos hacer el día de hoy no dudes apoyarnos con tu like y suscribirte a la comunidad de Palizalán TV tu canal de juegos ahora ya puedes ver con todos tus compañeros del trabajo valiéndote en internet miren amigos miren cómo valí el sábado amigos me fui a pegar una paliza me salí mal sonado en Mario Kart 64 yo era dios en eso y ahora soy un esbirro bueno pues nos vemos en una próxima hasta otro amigos dos nos vemos en el fireworks